hola bienvenidos a su canal golpe maestro en esta serie de tutoriales llamados tuto bachi vamos a trabajar el día de hoy con la materia de ciencias de la salud vamos a hacer un breve tutorial sobre la actividad 2 concepto de salud enfermedad vamos a irnos directamente a la materia que realmente consideramos que es una actividad muy sencilla pero que nos puede ayudar bastante vamos a hablar sobre la relación de los tipos de salud y enfermedad y para ello vamos a conocer un poco este algunas definiciones podemos entrar y auxiliarnos con este blog que la verdad está muy bien estructurado un saludo al maestro abran escobar michel que realmente nos ha dado un buen concepto sobre los tipos de salud salud física salud mental salud espiritual salud social salud pública salud sexual y salud en general con las referencias necesarias y además con unas definiciones que además de todo nos dan ejemplos de los tipos de salud obviamente entendiendo lo que es la salud y la enfermedad desde un punto de vista según la oms podemos ver que la salud es un estado incompleto de perdón estado completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades pero a qué se refiere un estado completo de bienestar bueno vamos a hacer un análisis los invitamos a crear un análisis de esta lectura que la verdad está muy 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 completa y nos va a ayudar precisamente a resolver la actividad además de ello podemos encontrar alguna información importante también dentro de este vídeo miren aquí lo tenemos sí y es narrado aquí por el maestro y nos va a ayudar precisamente a entender cuáles son los conceptos de salud sí y nos va a dar bastantes ejemplos yo les recomiendo que se den un tiempo sí para que puedan trabajar con este vídeo y la verdad va a ser muy importante para desarrollar la actividad de aquí nos vamos precisamente a qué es lo que tenemos que hacer y bueno finalmente lo que vamos a hacer es primero vamos a abrir la actividad en sí que es un cuadro donde vamos a relacionar precisamente aquí tenemos las definiciones y los tipos de salud es algo bastante sencillo e ilustrativo que nos puede ayudar a resolver la actividad obviamente aquí tenemos una rúbrica que nos dice como ustedes ya saben qué es lo que tenemos que contestar y obviamente si contestamos 7 bien 6 5 4 3 cuál será nuestra calificación esto es muy importante poderlo entender entonces vamos a la relación obviamente no les vamos a ayudar a contestar todo pero sí vamos a pensar un poquito en en qué les podría ayudar y por ejemplo vamos aquí al ejemplo de vamos a tomar uno al azar vamos a poner el inciso b dice si una persona sufre de ansiedad debido a estar encerrado por la pandemia esta ansiedad es un problema de y ustedes van a tomar la decisión física mental espiritual salud social pública sexual y general vamos a pensar que nosotros consideramos que es la salud mental bueno pues entonces aquí en el inciso b le pondríamos el número 2 en el inciso c si una persona que nace con una discapacidad motora puede adaptarse con una silla de ruedas para llevar una vida normal y saludable se dice que esta persona tiene una buena que podríamos poner aquí salud física espiritual social pública sexual o general vamos a pensar que es el 1 salud física por ejemplo en el inciso de los métodos anticonceptivos utilizados responsablemente ayudan a a lo mejor a la salud sexual o a lo mejor a la salud social es algo que ustedes van a decidir inciso es una persona que se vuelve fanática un partido político y por estas creencias ataca a alguien que piense diferente causándole un daño se trata de un problema de pues puede ser salud espiritual o algún otro verdad en el inciso f si una persona sufre una fractura se trata de un problema de pues a lo mejor es de salud general y bueno aquí ustedes van a ir decidiendo poco a poco qué es lo que van a poner en los espacios y y con esto pues vamos a llevar a cabo la actividad no olviden utilizar la nomenclatura necesaria aquí por ejemplo nos da el ejemplo de una persona que es del plantel huetamo sí que se llama juan carlos martínez pérez y un bajo huetamo coordinación sectorial 1 su grupo y la actividad número 2 esta actividad se tiene que entregar el domingo 26 de septiembre todavía tenemos algo de tiempo para realizarla pero es importante entender todos los conceptos de los tipos de salud que aquí se presentan bueno pues con esto estamos terminando este breve tutorial espero que les haya ayudado a resolver las actividades de ciencias de la salud 1 y pues aquí mandamos un saludo aquí al profesor sí aquí al maestro que nos está este ayudando sí y bueno más bien que nosotros le estamos ayudando al maestro abran escobar michel sí bueno pues nos vemos más adelante aquí en su canal golpe maestro con esta serie de tutoriales de tuto bachi hasta pronto